Hola a todos, me llamo Cynthia y estoy cursando mi quinto año de secundaria. Para empezar quería hacerle una pregunta a todos los que estamos acá presentes y es la siguiente. ¿Alguna vez alguno sintió miedo al expresarse en público y eso no les permitió hacerlo? Pueden levantar la mano. Simplemente para reconocer que yo también estoy nerviosa acá, parada o sentada, pero no quiere decir que no sepa lo que voy a hacer. A continuación quiero que se imaginen una mini historia conmigo. Imagínense un chico que terminó la primaria y está empezando la secundaria. De unos 13 años, pongan el nombre que ustedes quieran. Y tiene que dar su primer examen oral de los miles que va a tener durante toda su secundaria. Entonces comienza a estudiar, prepararse y todo. Llega el día, se planta delante de su profesor y de sus compañeros que eran amigos de la infancia y comienza a sentir sensaciones que nunca antes experimentó, como le empieza a transpirar las manos, le empieza la voz a temblar, como me puede pasar a mí ahora, entre otras cosas. Pero lo más importante es que empieza a escuchar voces y risas de las personas que están viendo la escena. Cuando termina el examen, se dirige a su casa y empieza a tener pensamientos normales de una persona nerviosa. Fui una ridícula o un ridículo, no me van a elegir la próxima porque me pongo nerviosa, entre otras cosas. Cuando una persona está en situación de ser evaluada, siente una sintomatología que no la puede controlar y eso lo hace pensar que lo van a rechazar. Es un trastorno, se llama fobia social. Hace algunos meses, mi profesor, que nos orientó a hacer estas charlas, me dijo que deberíamos hacer estas mismas charlas delante de mi familia y de mis compañeros. Entonces comencé a pensar de qué podría hablar. Entonces me dije, voy a hablar de la zooterapia, que para aquellas personas que no lo sepan, es hacer terapia con animales. Pero después de ir analizando y todo eso, dije, no, con ese tema me parece que hubiese aburrido al público. Entonces lo elegí por este. Pero ese no era el problema. El problema era que yo nunca hablé en público. Esta es mi primera vez que agarro un micrófono y estoy hablando. Y créanme que estoy muy nerviosa. Pero cuando digo esto, o hago esto, ocurre que mi miedo desaparece. Desaparece porque soy yo la que se descubrió ante ustedes y no ustedes ante mí. Ustedes no tienen el control sobre mí. Y para finalizar les quería leer una frase de un escritor que me gustó. Que dice, la diferencia entre el éxito y el fracaso no es la ausencia del miedo. La diferencia entre una vida mediocre y una gran vida no es la confianza. La diferencia es el coraje, la voluntad de mostrarnos, de hacer acto de presencia en nuestra vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.